DataSource es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSource está especialmente diseñada para tres grandes sectores, exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores, tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSource cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSource buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile. Además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia Datasur. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola. Muy buenos días. Soy Meridelia Díaz desde la Cámara Chileno Mexicana, desde Santiago de Chile, y me corresponde la grata tarea de darle la bienvenida a este encuentro. Como bien señala el video, nuestro anfitrión es Datasur, quien reúne a una vasta cantidad de empresas relacionadas con el comercio internacional. Y en esta ocasión nosotros quisimos hablar de la sostenibilidad, porque a todos nos va a impactar y tenemos que subirnos a este camino de llegar a la sostenibilidad en todas las empresas. Agradecemos mucho a Datasur, a Biokey, a la Cámara Chileno Mexicana, a ACUA 4D. Y en esta ocasión vamos a hablar, como les mencioné, de sostenibilidad en los negocios internacionales. Esperamos que esta sea una entretenida y breve conversación. No nos extenderemos más de 60 minutos. Nos acompañan en esta sesión, don Cristian Bustos, que es CEO y cofundador de Biokey, y fundador y presidente de Better Consultores. Él nos hablará de sostenibilidad en el comercio internacional. Su experiencia y su preparación, él tiene un magíster en medio ambiente de la Universidad de Chile, y cuenta con más de 20 años de experiencia como director de empresas en proyectos y operaciones en sostenibilidad y medio ambiente. También nos acompaña Felipe Villarino, que es CEO y fundador de ACUA 4D, y nos hablará de la importancia de las alianzas y el trabajo colaborativo en la sostenibilidad. Su perfil, destacamos que es emprendedor, desarrolla proyectos de sostenibilidad asociados al cuidado del agua en diversas industrias, es máster en economía y negocios de la Universidad de Chile, tiene una especialización en estrategia de sostenibilidad por la Universidad de Cambridge, y es experto en negociación por Harvard Business School. Cedo entonces la palabra a Felipe, quien además de exponer brevemente el tema que nos sugirió que abordaría, fungirá como moderador de la sesión. Inmediatamente después de que termine, se dará la palabra a Cristian, y enseguida viene el ciclo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat, y pues bienvenidos, y presento a Felipe de inmediato. Te cedo la palabra Felipe. Muchas gracias Mary. Muy buenos días a todos, a todas, un gusto y feliz de esta invitación, de poder participar junto con Data Sur, con BioK, con Cristian, así que muchas gracias por el espacio. Como dice Mary, la idea es que esto sea una conversación, poder contarles un poco de la experiencia desde Aqua 4D, y también desde la colaboración que hemos estado haciendo los últimos años a través de las cámaras de comercio, justamente buscando una colaboración más internacional. Entiendo que hay gente de distintos países, lo cual lo hace súper interesante, y así que desde ya agradecerles también su participación. Voy a acá tratar de presentar, por favor si me confirman que se ve bien. Sí, te vemos Felipe. Súper, muchas gracias. Contarles rápidamente un poco de la experiencia propia, de cómo ha sido el desafío de poder ir desarrollando estrategias de sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es un concepto que se utiliza mucho, pero a la vez se entiende poco en su profundidad y alcance. Por lo tanto también es un camino que es constante, en el que es dinámico, y en el que uno se tiene que ir actualizando constantemente. Los desafíos también son constantes, también son dinámicos, y por eso también nos lleva a estar actualizados con mucha información. Contarles rápidamente de la experiencia de nosotros. Nosotros somos una empresa que nace desde una colaboración con Suiza, a través de la tecnología y la innovación, en donde utilizamos tecnología principalmente para la eficiencia hídrica, sin embargo ahí nos empezamos a dar cuenta de los alcances que esto podría tener. Entonces nosotros siempre del contexto y de la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible que establecen las Naciones Unidas, hicimos una bajada a un modelo de negocio concreto, siempre centrado desde el uso del agua. Contarles un poco de la empresa, es una empresa que se funda en Suiza, en el año 2004, tiene más de 15 años de R&D, y hoy día tenemos proyectos en más de 40 países establecidos, con tres oficinas estratégicas, una que está en Suiza, otra en Estados Unidos, en California, y nosotros en Chile y en Perú para abastecer América Latina. Esto ha sido un lindo desafío, porque al final lo que hemos tenido que hacer es justamente buscar estos puentes de colaboración con distintas instituciones públicas, privadas, que nos permitan también estar con esta presencia en distintas regiones, en distintos países, con realidades muy distintas. Así que hoy día lo que nosotros estamos haciendo son colaboraciones en distintas materias, con la Unión Europea, por ejemplo, nosotros hemos recibido también fondos para poder seguir escalando el negocio, ya que apunta hoy día, ACO4D a ser una de las 100 soluciones de mayor impacto en la Unión Europea por los temas de sostenibilidad, porque al final, desde el agua, nosotros no solamente impactamos en el tema de eficiencia hídrica, nosotros estamos en distintas industrias, pero por ejemplo, en el mundo de la agricultura, donde nosotros logramos generar eficiencia hídrica, también estamos aportando a la reducción del consumo de químicos, el uso eficiente de energía, producción más eficiente y de calidad para las demandas que exigen los mercados de exportación en temas de calidad, de procesos de sostenibilidad, etc. Por lo tanto, como desde el agua, nosotros también podemos impactar en un modelo mucho más integral. Ha sido clave para nosotros estas alianzas, nosotros trabajamos muy de la mano con la Embajada Suiza acá en Chile, y es por eso que buscamos estas alianzas estratégicas, nosotros también, por ejemplo, hoy día con CISMEX, estamos aperturando el mercado mexicano y ha sido de gran ayuda el poder ser parte también de la Cámara Mexicana, donde te facilitan los puentes, las conexiones, etc., para entender los mercados, las realidades y las oportunidades de negocios que hay. Hemos hecho una serie de cosas que han tenido noticias acá a nivel local, trabajando desde empresas privadas, pero también con el mundo público. Tenemos un equipo que está repartido en América Latina, desde Chile y desde Perú, tenemos también el equipo en Suiza y el equipo en Estados Unidos, donde podemos abastecer estos mercados de manera particular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en concreto? Un poco eso, es a desarrollar estrategias de sostenibilidad a través de los ESG o ESG para nuestros clientes, desde eficiencia hídrica, energética, la baja uso de químicos, regeneración de suelos, etc., en donde hoy día, por lo menos, en la realidad de Chile, existen varias oportunidades todavía de poder ir profesionalizando la gestión de la sostenibilidad. Ir educando también en estos temas, porque no se conoce mucho en su profundidad, como les decía en un principio. Así que eso estamos tratando hoy día de aportar y nosotros, como les comentaba, estamos en cuatro industrias principalmente. Es muy fuerte en la agroindustria, estamos en el mundo inmobiliario, construcción e industrial, estamos en el mundo de la minería y también en lo que denominamos áreas verdes, que son parques urbanos, municipalidades, canchas deportivas, etc. Ese es un poco el abanico de nuestras líneas de negocio y tenemos otra patita que es de consultoría integral en todas las líneas de negocio. Nuestra tecnología es una tecnología que ha sido reconocida en distintas partes del mundo. Es una tecnología 100% limpia, que no requiere insumos, mantención y que básicamente va a transformar el agua. Nosotros logramos una modificación física del agua que básicamente la vuelve a su estado natural. Y esto cuando hace contacto con un suelo, con una planta, con un vegetal, logramos mayor hidratación y por lo tanto finalmente una eficiencia en un promedio de un 30% de ahorro de agua. Tenemos todo un modelo de valor que nos permite a los clientes entregar y traspasar hacia su estrategia de sostenibilidad y que puedan tener una oferta más interesante. Esto lo vemos mucho nosotros con los productores y exportadoras agrícolas, como les comentaba, en donde ellos tienen que tener una oferta de valor más interesante hacia el mundo de su exportación, a sus mercados de interés. Y también, por ejemplo, lo vemos en otras industrias en el mundo inmobiliario en donde nos solicitan ayuda en su estrategia de sostenibilidad a avanzar en materias de ESG porque los fondos internacionales también para poder fondearse los están solicitando, no solamente los estados financieros sino los estados no financieros. Y ahí es donde nosotros también damos una propuesta de valor para que estos mercados internacionales financieros puedan ser también hoy día un vehículo para el desarrollo de los negocios. Contamos con distintos partners no solamente a nivel comercial sino que también a nivel financiero con distintos bancos a nivel de cada uno de los países como también fondos públicos que nos permiten apalancar el crecimiento del negocio. Siempre buscamos la colaboración creo que es importante este webinar se trata de eso de siempre estar buscando colaboración y es por eso que nosotros siempre estamos empujando y viendo la manera de generar esta colaboración pública privada en donde básicamente hemos logrado generar sinergias desde centros académicos universidades instituciones públicas y una serie de instituciones que ayudan a apalancar los intereses y las políticas de sostenibilidad de cada una de ellas. Así que eso es les quería contar súper rápidamente para poder ser preciso con los tiempos y quería cerrar con una alianza colaborativa que estamos haciendo por primera vez acá en Chile desde las cámaras de comercio se propuso esto a los directorios de las cámaras de comercio a la chilena suiza a la australiana y a Sysmex junto con sus embajadores y la embajadora nueva de México acá en Chile la cual impulsa fuertemente el tema de la sostenibilidad y la idea de este programa lo que busca es unificar una agenda común de sostenibilidad a través de los ESG que permita el desarrollo y el crecimiento exponencial de las políticas de sostenibilidad en las empresas de las cámaras esto lo hemos hecho a través de cuatro pilares que han sido los temas más relevantes en las empresas no solamente en Chile sino que las que hemos conversado bilateralmente en cada una de las cámaras de comercio temas como la educación la salud mental la equidad de género inclusión y también vamos a ayudar a generar los primeros reportes de sostenibilidad de las cámaras de comercio todo esto va a estar monitoreado a través de una plataforma y básicamente la idea de transmitirles esto es ver cómo se genera el interés cuando hay proyectos colaborativos y en donde buscamos no solamente impactar en las empresas de Chile sino que tenga ese impacto también en los países bilaterales por lo tanto la idea es que este modelo después tenga un impacto en México en Suiza en Australia y en el 2024 la idea ya es expandir esto a más cámaras de comercio más empresas hoy día nosotros cerramos un acuerdo con las embajadas y también con Pacto Global Chile que es la institución que representan las Naciones Unidas acá en Chile que está en cada uno de los países ¿verdad? y nos enfocamos en el ODS número 17 de alianzas estratégicas para buscar esta colaboración entonces firmamos un acuerdo de colaboración en donde justamente las Naciones Unidas solicitó a Margarita Ducci la directora ejecutiva de Pacto Global acá en Chile que este año se genere un reporte de cómo está el avance de sostenibilidad de las empresas en Chile por lo tanto este acuerdo también viene a aportar a la reportería que va a generar como país Chile hacia las Naciones Unidas en los avances de las empresas y ahí las cámaras de comercio por ejemplo a través de esta colaboración va a jugar un rol fundamental de poder ir recogiendo esta información y estos avances que se han tenido hemos hecho acá en Chile distintas iniciativas juntándonos con distintos ministros aquí estamos con la foto de la ministra de minería viendo cómo también podemos aportar de diversas industrias y eso es súper interesante este programa que lo que busca es poder ver buenas prácticas de una empresa productiva puede haber también cómo va a hacer una startup cómo lo hace una empresa quizás más industrial y eso es lo que busca este programa y tenemos el apoyo político también de los embajadores en cada uno de estos se han sumado distintas empresas es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que cada vez que hablamos con una empresa se nota que genera esto que está la necesidad constante de buscar colaboración y sobre todo en empresas que tienen presencias internacionales en donde ven que un país está más avanzado en temas de sostenibilidad otros están más atrasados por lo tanto esto acelera el proceso de sus estrategias de sostenibilidad interna así que eso yo les quería comentar a grandes rasgos hoy día nosotros estamos como les decía aportando y tratando de colaborar mucho con las cámaras de comercio agradecemos mucho también el labor que hace Sysmex y por mi parte también agradezco mucho la gestión de Data Sur de poder transmitir esto y de poder generar acciones específicas en estas materias así que eso es por mi parte espero no haberme pasado mucho del tiempo voy a dejar de presentar yo para poder darle el pase a Cristian Busto que yo he tenido la posibilidad de ir conociendo a Biokey poco a poco y me parece muy interesante lo que están haciendo y de gran impacto así que también los invito que seguramente va a ser harto más entretenido que mi discurso así que muchas gracias muchas gracias Felipe por la presentación y por la intervención gracias Mary por la invitación gracias Data Sur también por abrir este espacio para compartir sobre esta temática tan importante hoy día vamos a hablar sobre sostenibilidad en el comercio internacional y quiero partir solo tomándome dos minutos para contarles un poquito quienes somos Biokey es una empresa tecnológica estamos acelerando la transición de empresas hacia la sostenibilidad hoy día desde México el país donde estoy hoy día hablando partimos en Chile también tenemos operación en Perú y en Colombia y utilizamos el poder del software para acelerar esa transición sucede que hace 20 años que las empresas usan CRM en marketing usan ERP para la administración y las finanzas sistemas de lanificación de la producción logística pero quienes trabajamos en sostenibilidad los que tenemos que resolver las problemáticas de gestionar la huella hídrica la huella de carbono los residuos y otras materias así como cumplir con las normas no teníamos tecnología para nosotros no teníamos que hacer a mano o en Word y en Excel bueno Biokey se dedica a eso desarrollar software como servicio de suscripciones para que de una forma fácil y operativa en cualquier tipo de industria se pueda gestionar la sostenibilidad en una forma moderna como se debe hacer hoy día en el siglo 21 y con la velocidad que la emergencia ambiental global lo amerita así que hay varias características pero imagínense en un software poder encontrar todo lo que necesitan para gestionar en sus empresas trabajamos con empresas internacionales como Unilever Transelec Volvo etcétera pero hoy día no vengo a hablar de nosotros vengo a tratar de compartir un poco esta visión de cómo enfrentar la 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 sostenibilidad en el comercio internacional y quise partir con esta con esta imagen cierto es evidente que este es el desembarco de Colón cierto el descubrimiento de América y probablemente sea un hito muy importante no el primero pero pero muy importante de cómo se se activa y cambia el mundo ya cierto en torno al comercio internacional ya de hecho uno siempre analizando esto si si Colón hubiese tenido que ir a donde los reyes católicos a pedirle autorización y los reyes católicos hubiesen tenido un sistema de evaluación de impacto ambiental no sé qué le hubiesen respondido probablemente lo hubiesen mandado de vuelta con un hacer un estudio y llegar con cinco tomos de libros con el estudio del impacto económico social ambiental y y si hubiese sabido lo que iba a pasar quizás todavía estaríamos aquí en América como los encontró Colón pero esa historia nunca la vamos a ver pero es interesante hacer ese ese análisis bueno qué pasó pasó que se activó el comercio internacional aquí una foto interesante del siglo del siglo diecisiete donde se activaron las rutas estos son los principales movimientos comerciales de pieles cuero pescado madera tabaco arroz que era lo que el mundo comercializaba en esa época recordemos que Colón salió tratando de encontrar una nueva ruta para el comercio de las especies dado que cruzar desde Europa hacia China significaba pasar por toda Europa y Asia y era muy poco existosa la travesía y bueno esto activó el mundo y nos lleva a una a una realidad como la que hoy día tenemos esta es una imagen que tomé ayer del sistema satelital del control de de flota de de barcos ¿ya? esta es una imagen de cómo están los flujos ¿ya? estos son barcos solamente si le suponemos los aviones esto sería un conjunto de manchas pero esto significa que al igual como Colón salió a buscar una nueva ruta para las especies los seres humanos en este planeta seguimos buscando formas de resolver nuestras necesidades yendo a buscar productos servicios tecnología a otros lugares del mundo donde donde están en mejores condiciones ¿ya? que las que hoy día nosotros tenemos en nuestros respectivos países precio calidad tecnología distintas cosas ¿ya? pero Colón activó un proceso de transformación global ¿ya? que que hoy día conocemos como globalización que nos permiten llegar a esto ¿ya? este les presento a Linco Javiera eh Francisco y Abba ellos son tres del equipo de desarrollo de tecnología de 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 OK ¿eh? son re buenas personas que los quiero un montón pero me los quise traer porque aquí hay un súper ejemplo de cuál es el resultado sucede que ellos están trabajando sobre un computador este computador está diseñado en California pero construido en China construido en China con silicio de Rusia con cobre chileno ¿ya? al lado están tomando un café ¿ya? ese café está en un contenedor fabricado en China con plástico y petróleo probablemente ruso pero el café es colombiano y todos ellos trabajan desarrollando tecnología para resolver los problemas de sostenibilidad de Latinoamérica no vamos a entrar en detalle porque si hacemos doble clic vamos a encontrar algodón peruano o probablemente de África vamos a encontrar tintes de de colores del pelo azul increíble de hada de cual de algún lugar del mundo pero hoy día hoy día lo que les quiero transmitir es cuando hablamos de comercio internacional y sostenibilidad hablamos de hacernos cargo como personas como organizaciones y como empresas de que nuestro impacto ya no es el metro cuadrado en el que vivimos ya nuestro impacto es todo el mundo todos nosotros sí cada una de las más de 100 personas que hoy día están conectadas a esta red tienen impacto global lo que hoy día tomaron de desayuno de café mexicano ¿cierto? la tecnología que usan la energía todo y los productos y servicios están teniendo un impacto global entendido entendido eso quiero que tratemos de un poco ahora bajarlo ¿qué podemos hacer? si tenemos un impacto global como persona y como empresa ¿qué qué podemos hacer? y les quiero traer una visión que existen soluciones existen modelos de negocio sostenible existe esperanza no todo es tan desalentador como pensar de que todos son impactos negativos y estamos generando problemas y no es posible tener modelos de negocio sostenible los modelos de negocio sostenible que están creando valor compartido a largo plazo están preocupando como sus acciones afectan al medio ambiente y trabajan por reducir los impactos negativos y maximizar el impacto positivo están preocupando por los empleados por los clientes por las comunidades y están trabajando por cambios sociales positivos están muy interesantes los ejemplos de colaboración que nos mostró Felipe hace algunos minutos y siempre estos tres elementos están conectados entre sí recordemos sostenibilidad medio ambiente economía sociedad tres variables cierto que pesan lo mismo ya y que no deben ser privilegiadas unas por otras cuando tomamos decisiones traigo algunos ejemplos se pueden tener negocios sostenibles ejemplo Chipotle empresa norteamericana que decidiendo que para diferenciarse en este rubro de la comida rápida o chatarra utilizando solo cerdo pollo vacuno de crianza natural y libre de animales puede tener un negocio de 4.11 billones de dólares ¿sí? ¿cuál es la diferencia? ellos cobran un dólar más por cada burrito a diferencia de las otras cadenas pero entregan un producto con este valor en donde se hacen cargo de uno de los elementos importantes que ustedes van a encontrar en los BDS o van a encontrar en otros indicadores de sostenibilidad como hoy crianza natural respeto por los animales Unilever probablemente una de las empresas de mayor impacto económico social y ambiental en todo el mundo ¿cierto? positivo y eventualmente también con algunos impactos negativos que se hace cargo y dice mire yo voy a duplicar mis ventas mientras reduzco mi huella ambiental a la mitad y además me voy a abastecer de agricultura sustentable y mejorar la calidad de vida de un billón de personas equilibrando medio ambiente economía y sociedad y aquí estamos presentes en un negocio de más de 52 billones de dólares al año World Food Market supermercado en Reino Unido que dice mire yo me voy a preocupar de tener ventas 100% orgánicas y por lo tanto busco tener esa certificación es un negocio de 14 billones de dólares al año Natura en Brasil con impacto en toda Latinoamérica bueno se declara como empresa B una de las empresas B más importantes quienes no tengan conocimiento de ella los invito a que investiguen un poco más acerca de ella no es tiempo para profundizar pero ella su meta es que usar un 30% de ingredientes de forma sustentable desde la desde la Amazonas y se puede tener de esa forma también un negocio de 2.65 millones de dólares Tesla con su revolución del transporte eléctrico retomando un proyecto fracasado de General Motors ¿cierto? con un auto eléctrico y el primero de característica exitosa Tica empresa de comida saludable en Chile usando vegetales exóticos y naturales Latte agua y papel higiénico empresa chilena que se hace cargo de un commodity ¿qué más commodity que el papel higiénico y el agua? con un modelo de negocio innovador en donde dice mire yo las utilidades de este negocio las voy a donar la donaba más de mil millones de pesos chilenos en su historia pero donando esta permite que algunos consumidores estamos dispuestos a preferir Latte en agua o papel higiénico por ser buenos descomoditizándose respecto a sus competidores y haciendo un negocio con impacto social y más sostenible Notco empresa también chilena en este caso de la Detex Food que se reinventa con comida de origen vegetal ¿cierto? pero que además permite producir carne, mayonesa y otros productos con menos huella hídrica menos huella de carbono ¿ya? etcétera Fracción una farmacia cien por ciento digital que promete remedios a precios justos y dosis justas todos estos ejemplos que no son más para llevarles esperanza respecto a que en nuestras empresas pequeñas, medianas o grandes se puede compatibilizar medio ambiente y sociedad ¿ya? que la responsabilidad que tenemos como empresarios y también como consumidores es importante que podemos tomar algún elemento para hacer más sostenibles nuestras actividades personales también nuestras empresas y por lo tanto también sumado nuestros impactos tener una contribución mucho mayor a la problemática que hoy día enfrentamos pero hay algunas cosas en común en todas estas empresas que yo quiero compartir con hoy día una es el liderazgo ¿ya? en todas estas empresas hay un liderazgo bien marcado y en particular no es que haya llegado un iluminado o un grupo de personas hay una persona en particular que tuvo el coraje de definir este viaje hacia la sostenibilidad yo los invito a que ojalá ustedes en sus organizaciones o en sus áreas o en sus casas puedan ser quienes tracen el viaje de liderazgo de la sostenibilidad que quieran tener también hay mucha innovación ¿ok? ninguna de estas empresas decidieron pintar de verde sus productos sus marcos sus procesos aquí hay innovación irruptiva se salieron de la fila y buscaron formas distintas de hacer sus negocios productos y servicios también tan llenas de propósitos fueron capaces de explorar fuera de los límites fuera de la competencia ya dejaron de mirar a la competencia eso es muy importante no imito la competencia yo voy a ser distinto y mejor y por supuesto desde un inicio obtener utilidades hacer buen negocio de hacer las cosas bien hacer las cosas con la sostenibilidad en el origen en el centro del negocio algo que está muy muy importante que está construido en ¿ya? la sostenibilidad se integró a la estructura principal del negocio y no es una fuente de ingreso ni un lastre ¿ya? la visión en los ochenta y en los noventa era que los temas de medio ambiente y sostenibilidad se resolvían colocando filtros al final de la chimenea haciendo proyectos con la comunidad para resolver algunos de sus problemas específicamente como aspectos de costo ¿ya? cuando los llevamos al centro y los formamos y los llevamos como parte del modelo de negocio no es un costo es la actividad que nos permite generar el ingreso y por lo tanto también la utilidad productos y servicios atractivos para todos ¿ok? no son productos hechos para los verdes como también pasó en los ochenta y en los noventa estamos pensando en todas las personas no para quienes tienen hábitos verdes finalmente también pensados como un nuevo contrato social aquí en cada una de esas empresas hay responsabilidad transparencia colaboración ¿ya? son palabras vivas no son solamente discursos y están comprometidos con construir reputación corporativa real y no es publicidad algo realmente importante también con responsabilidad todo esto se construye sobre bases sólidas y eso significa alto nivel ético y por supuesto un compromiso con el cumplimiento legal ahí cerrando y tratando de de tener algunas conclusiones quiero transmitirle ¿cómo podemos empezar? algunas herramientas que que uno puede utilizar y por eso tengo la foto ahí de ese maletín de herramientas es que no descuidar el compliance cumplimiento normativo que parece muy de gestión de los ochenta también pero el cumplimiento normativo en México en Guatemala en El Salvador en Panamá en Argentina en Chile es el mínimo compromiso social que tenemos las personas y las empresas con nuestra sociedad y que por lo tanto para entendernos tenemos que a lo menos cumplirla si no lo si no cumplimos ese mínimo está difícil eh construir sobre esas bases aspectos mucho más importantes quienes no tengan claro cuáles son las normas que tienen que cumplir en sus respectivas empresas debieran empezar a saberlo y a tener planes para cumplirlo segundo hoy día eh es imposible pensar en sostenibilidad de empresas sin tener claro el impacto de la huella carbono y la huella hídrica son los grandes temas de nuestra de nuestra era ¿ya? en algunos casos tendrá mayor fuerza la gestión de la huella carbono que la huella hídrica o viceversa pero ojo tenemos son temas relevantes que hay que levantar también el uso de sistemas de gestión y particularmente sistemas de gestión basados en normas internacionales las normas internacionales que además nacieron con el propósito de mejorar la comunicación ¿ya? y el comercio internacional porque si todos tuviéramos sistemas métricos distintos todos tuviéramos sistemas distintos de comunicar no podríamos tener este comercio internacional ¿se imaginan eh que que encargáramos un un producto y lo pidiéramos en en kilos ¿cierto? aquí en Latinoamérica y en China no supieran lo que son los kilos y nos mandaran la cantidad en su propia unidad métrica ya los sistemas de gestión se hacen cargos de de eso hizo catorce mil uno en gestión ambiental cuarenta y cinco mil uno en salud y seguridad en el trabajo nueve mil uno en gestión de la calidad son herramientas también que ya tienen varios años pero que siguen siendo muy importantes gestionar los residuos importante paso para empezar a trabajar identificar dónde están los flujos para eventualmente incorporar economía circular en nuestras organizaciones si no sé dónde están los residuos si no sé de dónde vienen y dónde van difícilmente voy a poder encontrar la valorización de estos para buscar formas de reducirlos eliminarlos o eventualmente poder valorizarlos memoria de sostenibilidad algo dijo Felipe hace un rato atrás también es importante pero memoria de sostenibilidad que no sean revistas publicitarias sino memoria de sostenibilidad basadas en métricas trazables hoy día frente a esta mega tendencia de la sostenibilidad se ha ido incorporando una tendencia o una crítica acerca del green watching tenemos algunas marcas tenemos algunas empresas que han cometido errores al momento de comunicar sus actividades es importante tener claro que una empresa sostenible no es porque es carbono neutral ser sostenible es un camino no un destino por lo tanto si yo soy carbono neutral solo puedo comunicar que soy carbono neutral no soy sostenible y en eso las memorias de sostenibilidad como herramientas de comunicación basadas en métricas trazables son muy importantes y los invito a profundizar en eso y finalmente también una muy buena orientación son los objetivos del desarrollo sostenible que nos ayudan a identificar en cuáles de ellos nuestra organización puede intervenir Felipe mostró varios en los cuales ellos tenían implicancia no es necesario trabajar y tener impacto en todos los objetivos del desarrollo sostenible no fueron diseñados con ese objeto fueron diseñados para que ustedes nosotros cualquier organización identifique donde puede contribuir para que avancemos todos juntos y sumados los efectos positivos que tenemos todos podamos alcanzar el objetivo final que es este equilibrio entre el desarrollo económico el desarrollo social y la protección del medio ambiente y sigamos caminándolo que como les dije hace un rato no es un destino es un camino así que eso les quería contar hoy día quedamos abiertos para preguntas y consultas para todos un abrazo muchas gracias Cristian muy muy interesante la presentación también muy revelador me imagino para muchos poder conocer poder tener una mirada mucho más general tremendo trabajo y solución que está dando BioKey también y efectivamente la idea ahora es darnos unos minutitos para poder recibir consultas o dudas que tengan así que ahí quedamos atentos al chat aquí Cristian yo tengo una que dice ¿qué recomendación le podrías dar a las empresas que desean dar el primer paso e iniciar en su gestión de sostenibilidad? es una súper buena pregunta Felipe yo creo que voy a insistir con algunas de las cosas que dije hace un rato creo que identificar la normativa que les aplica es un excelente y muy buen primer paso cuando hablamos del tema de sostenibilidad hablamos de las normativas de salud y seguridad las medioambientales por supuesto las tributarias pagar los impuestos es una parte de la responsabilidad que tenemos las empresarios y las empresas ¿cierto? también las laborales ¿ya? eso piso mínimo que que tiene cada país ¿ya? se van a encontrar de seguro con que no las van a cumplir todas eso es normal ¿ya? no conozco ninguna empresa en el mundo que haciendo esto pueda asegurar siempre el 100% del cumplimiento las normas están cambiando aparecen una otra es un proceso difícil y complejo pero que se puede hacer ¿ya? para tener un piso sobre ese piso van a poder estar más seguros y van a encontrar algunas variables que puedan ayudarles a su negocio ¿ya? entonces si usted es un agricultor ¿ya? es probablemente tomar un elemento como la huella hídrica o tomar un elemento como la producción orgánica podrían ser atributos que le ayuden a ser más sostenible pero también un mejor negocio ¿ya? si usted es una empresa de oficinas ¿ya? no tiene mucho impacto con esos elementos que acabamos de resolver pero sí con energía podemos ser una oficina una empresa que tiene una buena gestión energética que está asociada también con la huella de carbono identificando esos aspectos trabajarlo colocarse pequeñas metas que se puedan cumplir en el corto plazo para después irse colocando metas más exigentes y ir sintiéndose mucho más empoderado y empoderado también a toda la organización super muchas gracias aquí tengo otra consulta de Úrsula Begoña que consulta ella ¿cómo ir hacia la sostenibilidad cuando no hay una legislación suficiente o hay deficiencias en los servicios? ahí yo entiendo que la pregunta va un poco un poquito a lo que tú estabas refiriéndote Cristian ¿verdad? que todo estaba cambiando que no hay claridad muchas veces de las legislaciones etcétera entonces quizás como una empresa que quiere emprender en este rubro en este rubro ¿cómo lo puede hacer con estas realidades legislativas y deficiencias de algunos servicios? sí yo creo que ahí tenemos que tomar dos aspectos el aspecto personal y el aspecto empresa y las empresas somos las empresas son lo que somos nosotros como personas pero colectivamente en la en la empresa como conversamos un rato no esperar a la legislación podemos hacer que la sostenibilidad sea parte de nuestro core del negocio y que y que sea un negocio ¿ya? y desde la perspectiva personal bueno somos nosotros los que elegimos a nuestros políticos y a nuestros quienes nos gobiernan y somos nosotros también quienes decidimos a quienes comprarle y como lo vimos al principio en nuestra presentación bueno hagamos un doble clic y pongamos en duda también la procedencia de esas grandes ofertas que a veces nos llegan y que parecen muy tentadoras con líneas de por ejemplo de ropa o de otras que parecen llegar a nuestras casas casi en forma gratuita pero donde no sabemos si finalmente al otro lado del mundo hay un niño trabajando o una mujer explotada o condiciones que efectivamente no son sostenibles somos los consumidores los responsables de lo que pasa al otro lado del mundo ¿ya? y cuando aceptamos una oferta y beneficiamos y nos beneficiamos económicamente estamos generando el impacto final ambiental de cómo se produjo ese bien ese servicio creo que eso es un cambio que tiene que partir en nosotros las personas y que es muy atingente a la temática de hoy y que después lo tenemos que llevar a nuestras empresas nos da lo mismo a quién le compramos ni qué compramos sí totalmente de acuerdo ahí con lo que comentas tú y creo que también ahí como para complementar es súper importante también que es como nivelar la cancha en el sentido de la información y la educación sobre estos temas yo estoy ahí gratamente sorprendido con algunas primeras universidades que están tomando esto muy en serio están poniéndolo las mallas programáticas en donde los docentes tienen que tener desde un docente de contabilidad un docente de marketing o de recursos humanos tiene que estar dentro transversal su mirada de sostenibilidad ya no es posible mirar el mundo y las actividades del mundo sin esta mirada de sostenibilidad y lo que tú dices es muy cierto todo comienza desde las personas y también he estado viendo colegios desde pequeña infancia donde ya la sostenibilidad es un tema así que yo creo que también es responsabilidad de todos y eso es muy esperanzador porque nuestros hijos están con un chip y con una sensibilidad completamente distinta que a mí me hace creer que si el problema no lo resolvemos nosotros o los ayudamos a que ellos lo resuelvan cuando nosotros ya no estemos de seguro que ellos lo resuelvan lo más probable exactamente aquí nosotros tenemos que ir sembrando ¿verdad? cosas que nosotros no vamos a alcanzar a ver y otras generaciones así que no sé si hay alguna otra consulta que les gustaría realizar hola buenas Felipe había una consulta que creo que que pasó por alto que es de Patricio Reyes le pregunta directamente a Cristian señala cómo ve a las empresas que buscan lo básico que es solo cumplir con lo legal respecto a este tema no tengo ningún juicio al respecto me parece me parece espectacular me parece espectacular ya es un ya es un desde ya hay que hay que cumplir hay que cumplirlo de verdad ya y ya eso es difícil porque todo está cambiando ya yo creo que a la larga es más fácil ir un poco más allá de lo que dice la norma porque te prepara para el futuro ya pero pero es un pero es un buen punto de partida solo eso buenísimo y hay una una pregunta también de Marco Augusto si ustedes pudieran recomendar alguna lectura para poder profundizar en esta temática sí yo podría recomendarles que lo voy a colocar aquí en el chat un documento de CEPAL que aborda estos temas de medio ambiente en el comercio internacional que fueron en gran parte inspiración a lo que hemos estado conversando hoy día a quienes quieran profundizar sobre todo sobre todo porque aborda temas como el impacto ambiental de la cadena global de valor así que se los voy a dejar aquí en el chat lo busco y lo subo y también quizás para como la sostenibilidad en general también para ir familiarizándose con los objetivos de desarrollo sostenible bueno está la página de las Naciones Unidas que habla de la sostenibilidad como nace también cuál es el propósito que hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible cada país también uno puede encontrar en internet los reportes de sostenibilidad que se están haciendo y ustedes también hay hartos reportes que son públicos de las empresas de las grandes empresas en donde uno pone reportes de sostenibilidad y puede tener acceso a esos reportes que te dan una idea también de cómo se estructura y en qué materia están poniéndose foco así que también ahí en internet se puede encontrar harta información ahí subí el link a ese documento y también mi correo para quienes quieran seguir compartiendo y construyendo comunidad en torno a estos temas perfecto cristian felipe no sé si tenemos alguna otra consulta alguna otra duda consulta respecto a los participantes agradecerles también la participación a esta interesante temática señalar también que esta es parte del inicio de un ciclo de charlas que vamos a realizar junto a be ok y otros ponentes también agradecerle también la participación a felipe muy interesante este ciclo de charlas va a comenzar desde marzo vamos a tener bastante contenido para poder difundir a toda la audiencia de data sur y también a la audiencia de sicmex así es que bueno agradecerles también a los ponentes por poder poner estas temáticas que son tan contingentes hoy en día y que quizás las empresas todavía desconocen respecto a cómo adecuarse un poco a este nuevo contexto internacional Cristian dejó el correo también ante cualquier duda consulta así es que bueno estamos esperando quizás las últimas preguntas si no para poder hacer el cierre nos parece que todo ahí está saliendo una consulta de Úrsula bueno más que una consulta es una afirmación que la la sostenibilidad es el aseguramiento del futuro compartes esa esa afirmación Cristian Felipe si claro por supuesto sin duda sin duda sí perfecto entonces bueno vamos entonces a a cerrar la temática el webinar agradecerle nuevamente a Cristian a Felipe por la interesante ponencia agradecerle también a la audiencia por ser parte también de de estos nuevos temas que estamos tocando para todos ustedes y muchas gracias Patricio también por tu participación a todo el público presente a SIGMEX particularmente a Mary Díaz que ha sido pilar importante del desarrollo de este ciclo de charlas que nuevamente les recuerdo que partiríamos desde marzo a desarrollar así es que bueno le doy ahí la palabra a Mary para que pueda hacer el cierre gracias nuevamente a toda la audiencia de Atasol gracias Diego un abrazo muchas gracias a todos también un gusto no pues me pareció súper interesante a veces las empresas pequeñas y medianas pues se demoran un poco más en iniciar este proceso que tenemos que tener en cuenta y como dice Cristian está en uno cada persona puede ser sostenible en su metro cuadrado que le toca vivir y aportar en esta tierra entonces me pareció súper ilustrador inspirador y sé que en nuestro ciclo de sostenibilidad donde se van a abordar diferentes temáticas que les vamos a hacer llegar próximamente pues va a seguir alimentando nuestro conocimiento así que muchas gracias a todos por participar gracias Cristian gracias Felipe gracias a Datasur a Biokey a 4D y Aqua 4D y pues nos vemos prontamente que tengan buen día chau chau feliz día muchas gracias que tengan muy bien gracias 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 Gracias.